Un ser de otro planeta nos dejó un mensaje en forma de obra de arte hace más de 50 años. Todo un regalo celestial, repleto de ingenio, transgresión y actitud que aún hoy suena fresco y vigente como el primer día. Se trata de The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders of Mars de David Bowie de 1972. Pero antes de adentrarnos en el particular universo del Gran Duque Blanco, ¿qué tal si te subes a mi nave, te suscribes al canal, me sigues en Instagram y le echas un vistazo a mi colección de clips en YouTube Shorts y TikTok? Echamos una monedita a la gramola y que suene la música. Sed bienvenidos a Gramolapop. Intentar analizar en un vídeo de YouTube una figura tan descomunal como la de David Bowie resulta abrumador y un reto casi inabarcable prácticamente para cualquier ser humano. Y me parecía que la mejor manera de hacerlo era centrarnos en uno de sus más brillantes episodios de su extensa carrera y añadir algunos datos biográficos previos a la publicación de Siggy Stardust. Cuando hablamos de David Bowie nos referimos a un artista con mayúsculas, todo un referente de la historia de la música, una figura imprescindible sin la que es imposible entender los últimos 50 años de la historia del rock. Sin duda hablamos de alguien que hasta el final de sus días nos regaló momentos memorables de pura genialidad hasta su trágico fallecimiento el 10 de enero de 2016. Una prolífica carrera repleta de discos imprescindibles más allá de Siggy Stardust. Estamos hablando del autor de auténticas obras maestras como Space Oddity, Hunky Dory, la trilogía de Berlín o Scary Monsters, y también salpicado por algunos humanizantes momentos más bajos de su carrera, pero que no restan lustre al probablemente solista más importante de todos los tiempos. Cuenta la biografía oficial de David Bowie, aunque todos sabemos que vino de otro planeta, que su verdadero nombre es David Robert Jones y que nació el 8 de enero de 1947 en Londres, la capital británica. Su infancia transcurrió en una exhausta Inglaterra de posguerra que intentaba recuperarse del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Los padres de Bowie pertenecen a la generación perdida o generación de entreguerras, una generación que sufrió durante su juventud el drama de dos guerras mundiales, y cuya amargura podemos ver perfectamente representada en el rostro de Humphrey Bogart en Casa Blanca. Es la generación de nuestros abuelos o bisabuelos, los cuales en muchos casos tuvieron que renunciar a sus sueños, sus libertades y sus aspiraciones individuales por la causa de un bien común mayor. Es la trágica historia del triángulo amoroso protagonista de la mágica obra maestra de Michael Curtis. Una generación de naturaleza conservadora, obediente al poder y educada en el temor al peligro de un nuevo potencial enemigo. La Unión Soviética y su poder nuclear que no solo amenazaban militarmente, sino también culturalmente, a la sociedad occidental de los años 50 y 60, en un mundo en plena Guerra Fría. Bowie pertenece a la generación posterior, la de los años 60 y el movimiento hippie, una época de grandes reivindicaciones como la paz mundial o la lucha por los derechos civiles, y en continuo enfrentamiento con la generación de sus padres. Conceptos que hoy nos pueden sonar naif, pero que musicalmente dieron como resultado uno de los periodos más vibrantes de la historia de la música. En nuestro anterior retro vídeo sobre la Velvet Underground and Nico, ya tratamos esta etapa musical. Por no extendernos demasiado en ella, es la época de los Beatles, los Beach Boys, The Kings, The Who o The Doors, entre otros muchos, una rebeldía quizá insuficiente para el ambicioso y astuto David Bowie. La irrupción de The Velvet Underground and Nico, a pesar de no ser un éxito comercial, sí tuvo un tremendo impacto para una nueva generación de músicos que empezaban a plantearse no solo nuevas sonoridades, sino también nuevas temáticas e incluso cambios estéticos impulsados por bandas como The Stooges de Iggy Pop, los New York Dolls y, por supuesto, Mark Boland y sus imprescindibles T-Rex. De la mano de Lou Reed e Iggy Pop, Bowie fue capaz de palpar en el ambiente una serie de cambios significativos. Había un nuevo sonido, una nueva estética y un nuevo mensaje que huía de los grandes lemas de paz y amor y se centraba en el lado oscuro de la sociedad occidental de finales de los 60 y principios de los 70. Su hipocresía y su tendencia a apartar al débil y al diferente. El glam rock era imparable y Bowie lo sabía. Tras varios intentos poco exitosos, el 16 de junio de 1972, un joven ambicioso llamado David Bowie publicaría su quinto álbum hasta la fecha, The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders of Mars. En Siggy Stardust, Bowie no inventa el glam. Las líneas maestras del sonido, las temáticas y la estética ya las habían establecido bandas como los T-Rex o New York Dolls, pero sin este disco el glam rock no hubiera sido lo mismo. Bowie encuentra en este efervescente ambiente de principios de los años 70 el trampolín necesario y una oportunidad única para conseguir el éxito que tanto se le había resistido y que probablemente ya merecían Hank y Dory de 1971. Las líneas maestras del glam rock le sentaban como un guante al duque blanco. El glam huía de los cánones y el mensaje del hipismo de los 60. Era un refugio para los apartados, los raros y desheredados tanto para la sociedad conservadora de entreguerras como para los jóvenes hippies que supuestamente luchaban por una sociedad mejor, pero que no dudaban en marginar a todo aquel que fuera diferente por su aspecto o su condición sexual. Bowie conocía de cerca ese sentimiento tanto en su infancia como en su adolescencia. De todos es conocido el accidente que provocó la decoloración de uno de sus ojos y que le hacía tener un ojo verde y otro azul, que sumado a su aspecto un tanto afeminado, lo alejaban de los cánones de la heterosexualidad de la época y en ocasiones ser considerado un bicho raro. Todo lo que rodea a Sigi Stardust es una continua provocación. Bowie no solo no esconde su aspecto andrógino, lo potencia asumiendo el papel de Sigi, un genial personaje fruto del ingenio de Bowie y sobre el que pivota toda la temática del disco en un álbum 100% conceptual. Sigi es un alienígena bisexual que aterriza en nuestro planeta para advertir a la humanidad de un gran peligro, a la vez que pretende ser una estrella del rock para poder transmitir así su mensaje. En resumen, esta es la temática de la primera parte del disco, en donde predomina en los medios tiempos y que está compuesta por temazos imprescindibles como Five Years, Soul Love, Money's Dream, la exitosa Starman, primer single del álbum y sin duda uno de los temas más emblemáticos de toda la carrera de Bowie, y por supuesto, Irane Easy, una magnífica versión del artista de blues Ron Davis. En la segunda parte del disco nos encontramos la vertiente más estrictamente rockista y glam del álbum, con una mayor presencia de guitarras eléctricas y en donde Bowie nos narra cómo Sigi alcanza el éxito gracias al travestismo, su llegada a la cumbre con fans deseosos por mantener relaciones con Sigi y las arañas de Marte, y nos narra cómo los excesos del éxito pasan factura y terminan por disolver la imaginaria banda de Sigi, en donde el personaje deja de lado sus nobles intenciones iniciales para sumergirse en un tórrido mundo de sexo y drogas. Todo esto lo vemos brillantemente reflejado en temas como Lady Stardust, Stark, Hang on to Yourself, Sigi Stardust, Suffragette City y Rock and Roll Suicide, todo producido por el propio Bowie y el productor Ken Scott. Sigi Stardust no es solo un desafío creativo estrictamente musical, Bowie va mucho más allá, la obra es también un desafío estético. Bowie no inventa la estética glam pero la lleva al límite, le da sentido, la mejora inspirándose en el teatro japonés Kabuki, para lo cual se apoyó en el diseñador japonés Kansai Yamamoto, diseñando todo el vestuario y también por supuesto el famoso peinado en forma de cresta de león de Bowie. Sigi es mucho más que un mero personaje ficticio usado como leitmotiv para la obra, Bowie interioriza el personaje. Bowie es Sigi 24 horas al día, no solo en los shows televisivos o en los conciertos en directo. Sigi refuerza a Bowie, un artista que reconoció sus dudas interpretativas y que los sucesivos personajes que iría adoptando le aportaría en la confianza necesaria para acabar siendo un artista total. Sigi Stardust supuso un antes y un después no solo para la carrera de Bowie, sino también para el movimiento glam, lo mejora, lo define, lo lleva a un nivel superlativo inigualable. Un hito también para la historia del rock, que contaría a partir de ese momento con un nuevo estandarte repleto de magia creativa, un referente ineludible para movimientos posteriores como el punk rock y una influencia innegable para multitud de nombres ilustres tan variopintos como Suede, Marilyn Manson y tantos otros. El legado de The Rise and Fall of Sigi Stardust and the Spiders of Mars, además de ser la consagración de Bowie como artista reconocido mundialmente, es solo una pequeña porción de una inigualable herencia creativa dejada por David Bowie para la eternidad. Es puro patrimonio de la humanidad, pero es solo una gota en medio de un inmenso océano repleto de genialidad, valentía, coraje, creatividad y un sinfín de adjetivos que apenas nos acercan siquiera a la grandeza del mejor solista de todos los tiempos. Descanse en paz David Robert Jones y larga vida a David Bowie, el hijo de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!